Buenos días maestros y maestras. Comenzamos nuestro informativo con una noticia de última hora. Han sido descubiertos unos nuevos recursos educativos en internet a los que los expertos han dado el nombre de wiki. Se sabe que la wiki más antigua es la creada por WordCune en 1995 llamada The Portland Pattern Repository. Esta era una web hipertextual basada en el acceso y edición rápida de la información. El nombre wiki proviene de la palabra hawaiana wiki, wiki que significa rápido. Los expertos creen que en la etapa de educación infantil no existen demasiadas experiencias que usen una wiki como recurso. Algunas de las razones que pueden justificar este hecho son por un lado que en la actualidad y de momento la wiki no es una herramienta tan popular como otras como por ejemplo los blogs y por otro lado las características evolutivas de los niños de esta etapa. Es a partir del segundo ciclo cuando se amplía la posibilidad del dado que por su desarrollo motor ya puede manejar el ratón, arrastrar, pulsar en el teclado, etc. Es en este momento quizá donde se puede introducir el uso de la wiki con participación activa del alumnado. Algunos usos que se le pueden dar a la wiki desde el punto de vista didáctico son como repositorio de recursos didácticos, para el planteamiento de una actividad concreta, como plataforma para web pues, como portal para un área curricular específica o como portal de centro. Entre las wikis que podemos encontrar para la educación infantil está la wiki insectos que está dirigida a niños y niñas de infantil contando con su colaboración y como wikis que proveen a los profesores de recursos encontramos algunas como la wiki didáctica buenas prácticas 2.0 del inter, recursos gratuitos, infantiloide o edu wikis en el aula 2.0. Esperamos que las noticias de hoy hayan sido de su agrado y nos vemos en el próximo espacio informativo de Educación en Tehué. Muchas gracias. 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 Gracias.